Amigos, otra fiesta de Miami Beach con el querido Mario Bautista. ¿Cómo estás? Papi, todo bello. Aquí estamos con el twin, con el twin. Ya hemos contado la historia anteriormente. Sí, es verdad de Dios. ¿Cómo estás, mi querido Mario Bautista? Bien, papi, feliz, agradecido, trabajando mucho y muy contento porque ya está a punto de salir este nuevo álbum que se llama Fénix, el 13 de junio. Y ya quiero que la gente lo escuche. Fénix, qué buen nombre. Me encanta ese nombre. Cuando vi que ese nombre lo dijo, me encantó. El ave Fénix siempre renace, vive, exacto. Amén. Cuéntanos tú sobre la creación del álbum, ¿dónde lo grabaste? Pues lo grabé en mi casa. Todo el álbum fue creado desde mi hogar. Ahí tengo un estudio y fue en diferentes moods, diferentes procesos, diferentes etapas de la vida. Aproximadamente la creación del álbum duró como un año y medio. Y fue un recorrido mágico en el cual también fue como una terapia. O sea, fue como abrir mi corazón literal y empezar a fluir desde ahí la creatividad y desde los mensajes que quiero transmitir y de lo que quiero compartir. Y el propósito del álbum principal es la unión. Ese es como el valor principal del álbum. Tiene canciones que te unen con tus seres queridos. Tiene canciones que te unen con tu papá como Palviejo. Tiene canciones que te unen con tu mamá como Mujer Maravilla, con las mujeres de tu vida, con tu hermana, tu prima, tu tía, tu abuela. Tiene canciones como Este C***o, yo puedo que te unen contigo mismo. Es un himno para muchísimas personas. Amén, papi. Es un himno de amor propio. Es un himno de darle con todo. Amén. Una canción que yo imagino que es una de las más especiales en tu carrera porque, ¿sabes? Ha llegado a los corazones, bueno, todas tus canciones llegan a los corazones de tus fanáticos y de las que te escuchan. Pero esa canción en particular tiene un significado tan bonito y es, ¿sabes? Cuando nos sentimos derrotados, cuando no confiamos en nosotros mismos. Sí. Tú puedes. Amén, papi. Y es importante verse al espejo y decírselo porque cuando uno habla y exterioriza, puede salir del reino mental, ¿sabes? Y ya no todo está en los pensamientos y no todo está allá afuera, sino como que, hey, me estoy escuchando hablar y yo sé que yo puedo y voy pa'lante, ¿sabes? El vaso siempre está medio lleno, no medio vacío. Exactamente. Es como ves las cosas. Yo siento que a pesar de que, ¿sabes? Nunca nada va a ser perfecto, ¿sabes? Total. Siempre va a haber altos, bajos, unos más altos, unos más bajos. Pero bueno, el punto es cómo tú manejes las cosas y cómo te desenvuelvas con la vida. Me gustó mucho, porque justo leí en mis notas esto de que uno de tus propósitos es que quieres unir a la humanidad con tu música. Amén. Y me encanta que tengas este propósito porque siento que igual, y lo hemos dicho en nuestras entrevistas, que yo te comenté que me pareció súper cool que durante la pandemia tú pasabas horas de horas en Instagram hablando con tus fans, como que preguntándoles cómo estaban, cómo estaban viviendo. O sea, tienes muchos años ya con este mensaje. Siento que ese es el mensaje de ti, de Mario Bautista. Sí, sí, sí. Pero específicamente con este álbum siento que te estás enfocando en esto. Full. ¿Por qué? ¿Qué sientes en el mundo? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando que quieras? Tengas, decir mucho. Bueno, yo siento que cada vez, pues mismo hasta la pandemia, ¿no? Es un ejemplo clarísimo cómo nos, pues nos separamos, nos dividimos, nos segmentamos. Que todos pasos casas, que todos separados, que la gente antes te saludaba así de, hey, ¿cómo estás, hermano? Ya sabes de qué. Y ahora es como, hola. Ya sabes, como que se creó una barrera, ¿sabes? Digo que ahorita hoy en día ya se está rompiendo, ya se siente más normal la realidad, ¿sabes? Es otra vez conectada como era antes, pero al final del día creo que es algo súper importante para recordar nuestro poder como especie, ¿sabes? Porque nos olvidamos de eso, nos olvidamos que somos una especie, ¿sabes? No es como que los leones, o sea, f***, bro, los leones no se están tirando entre los leones, ¿sabes? Es como que, hey, somos un pack, somos una manada, somos los leones, f***. Entonces, yo creo que es importante que recordemos eso como humanidad y como especie. Que si uno avanza, avanzamos todos. Cuando uno realmente se alegra por otra persona porque le está yendo bien y le demanda esa buena energía, a ti también te va a ver bien porque siento que siempre te regresa lo que tú pones, ¿no? Cien por cien. Yo nunca he entendido, tengo demasiados efectos, pero gracias a Dios la envidia no es una de las mías. Y sabes que siento que cuando pones mucho positivismo, cuando te alegras por las personas, cuando trabajas en equipo y del corazón ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, siempre las cosas salen bien. De acuerdo. Cien por ciento. Vamos a hablar de las canciones del álbum. Chernobyl, cuéntame sobre este tema. Chernobyl es una canción para unirte contigo mismo. Es una canción de amor propio. Muchas veces estamos atorados en relaciones tóxicas. Chernobyl, por eso es la referencia. Porque es un amor tóxico y a veces ese amor tóxico está en nuestras vidas porque nos da un poquito de amor. Y como nos da un poquito de amor, pues nos conformamos con eso a pesar de que sea una relación tóxica y que esté, pues, dándonos más cosas malas que buenas, ¿sabes? De repente, pues, ya estás en una relación en la que te insulta verbalmente o te insulta físicamente o te agrede o te tal o te somete o lo que sea, ¿sabes? Te causa ansiedad. Te causa ansiedad, te causa estrés, te causa ta, 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 y estás ahí porque te da un poquito de amor, ¿sabes? Y entonces es un maestro muy grande de la vida esa persona porque te está enseñando, te está regresando a ti, te está enseñando a que tienes que amarte a ti mismo, ¿sabes? Porque cuando uno se ama a uno mismo, si alguien llega y lo trata de una manera que no va de acuerdo a cómo esa persona se trata a sí mismo, automáticamente pintas barreras, automáticamente distancias, automáticamente sabes qué, cómo, por qué y cómo y qué necesitas, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante, muy, muy importante el amor propio porque te ayuda como a filtrar toda la jungla que es la vida, ¿sabes? Y, 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 pues, conectarte contigo mismo porque desde ahí también puedes dar todo, desde el amor que te des a ti es de donde puedes, ahí si tú te llenas de amor a ti mismo puedes compartir y dar amor y ser amor, ¿sabes? Nunca has pensado como que ser speaker, así como hablar de la gente, pues te juro que este hombre da unos consejos, o sea, yo siempre me quedo y ya sabes, siempre como que tienes, bueno, estoy viendo, tienes una energía obviamente súper bonita y positiva, pero al mismo tiempo cuando hablas y te expresas y das a entender lo del mensaje, ¿no? Y como estás hablando, o sea, como que te llega y esa energía, ¿sabes? ¿Nunca lo has pensado? Sí, de hecho tengo, tengo mis pláticas, papi, claro que sí, he hecho TED Talks, este, me encanta, me encanta, o sea, yo lo que vengo justo es a, a compartir esa información porque soy un canal de esa información, ¿sabes? Por todo lo que he consumido, por todo lo que he leído, por todo lo que he estudiado, por todo lo que he investigado, pues realmente me he convertido como en un canal de esa información y para mí es un placer servir de esa manera a la humanidad, ¿sabes? El hecho de poder hacer música que tenga mensaje y que la gente me haga parte de momentos tan importantes en su vida y tan cruciales y servir de consuelo también para los oídos de la gente es algo mágico, ¿sabes? De repente me etiquetan en historias, en funerales, con la canción de Brindo y la familia sí acaba de morir su ser querido, pero todos están abrazando y están cantando Brindo por la vida y digo, o sea, digo, guau, güey, o sea, uf, o sea, se siente así de que es una energía indescriptible, mi hermano, o sea, de verdad. Tienes algunas colaboraciones, entonces tienes una artista muy querida, Carol Sevilla, que es parte de la canción Anónimo. Así es. Ahí vi que estuvieron promocionando la canción ustedes juntos, habla un poco sobre la colaboración con ella. Me encanta, pues Carol es una cosita hermosa, es una niña con una energía increíble, siempre está sonriendo, siempre está cánce de la risa, es una belleza de verdad, tenerla cerquita es siempre, es siempre bueno, ¿sabes? Como que siempre está riéndose de algo o le encuentra el chiste a algo y luego cuando dices, a ver, ¿de qué te ríes? Sí está chistosa, ¿sabes? O sea, como que su perspectiva sí está chistosa ante la situación, entonces es increíble compartir con ella y pues se dio, se dio, de repente le tiré, la invité a cenar para platicar con ella de la vida, para hacer catch-up, de ahí se armó como un escándalo mediático en México, porque pues como nos vieron juntos fue como, ah, están saliendo y empezaron acá de que ya sabes cómo es luego, le digo, qué chingales, ma. Bueno, esto sirve para promocionar la canción. Exacto, cabrón. Bueno, mami, ¿qué hacemos? Entonces nunca fue, estuvieron saliendo. Pues no, o sea, realmente nos amamos mucho, somos muy amigos y nos encanta compartir juntos, obviamente, pues ni siquiera el título sería amigos porque pues obviamente nos repartimos nuestros besitos y, ah, pero ching, ah, o sea, tampoco es como una relación, ¿sabes? Con amor, con amor. Con amor, mami. Es un besito de cariño, cabrón. Ya sabes, aquí en Miami hemos tenido la semana de Bad Boys y estuviste en la Premiere. Hablando sobre esa foto en tu Instagram que está, ¿qué pasó? Los Bad Boys te están llevando. Me están llevando, papi, me llevaron ahí a encarcelarme, lo que ching, ah. No, es que me los encontré en la sala, este, estaban, bueno, pues fue la invitación de la presentación de Bad Boys, pa, pa, pa. Y afuerita de las salas, pues ahí estaba Will Smith jangando, también estaba este... Martin Lawrence. Este Martin Lawrence, que siempre se me olvida ese nombre. ¡Ah! Pero te amo, Martin. ¡Ah! Y, pues, estaban ahí y ya le dije, Will, yo, al que vi primero fue a Will, la verdad. Le dije, Will, let's take a picture. Me dijo, let's go. Entonces se voltea y cuando yo volteo aquí, pues el Martin venía por acá y, pues, yo aquí de que... Y el Martin me agarró así de que, aguanta, perro, no me vayas a pegar con tu codo, c***. Y yo así de, ah, ¿quién me agarró? Pero ya después de mi cuenta le dije, oh, yes, papi, no sé. Pero ya siguieron caminando y yo, cámara, ah. Todo chill, todo chill. Todo chill, todo chill. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y a toda la bella gente de Ultra Fiesta los invito a que escuchen mi nuevo álbum Phoenix para que corran a escucharlo a su plataforma de hit el favorita. ¡Bruh! ¡Bruh!